Hoy en el Anonymous 503, West Coast sale a chillar porque lo cancelaron, el chino flores más popular que nunca, Majid Bukele se reúne con Elon Musk, Ronald Umaña no deja de decir payasadas, es su imagen el canal más peludo del salvador Anonymous 503, que comience el juego. Habrá se visto gente más tonta, inteligencia artificial, respeto respetuoso, apretarnos el cincho, cosas grandes por favor, ¿qué dices? ¿tú? Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar y bueno, iba a contarles sobre el caso por lo que estoy pasando al principio de este video, pero para las personas que no se aburran, mejor lo dejo para el final, así que señores, sin tantas babosadas, te muero con todo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, comencemos con el caso de West Coast, y es que como sabemos, ese maje subió dos videos, el primero fue cuando salió a decir babosada y media en contra de las mujeres, diciendo de que él estuvo caminando en todas las calles del salvador, tratando de buscar una mujer linda, una mujer hermosa, y que fue una experiencia desagradable, ustedes saben la historia, y después salió en otro video diciendo de que iba a venir otra vez al salvador, y salió a decir de que nosotros teníamos que pedirle disculpas a él, y este es este video. Uy, pero me da miedo decirlo, weones, y pa, vea, lo voy a decir, lo voy a decir. Voy para el salvador, listo, es un viaje ya confirmado, ya tengo fecha, ya está todo, todo confirmado. No, voy para el salvador, yo sé que el salvador y yo hemos tenido varios problemas internos y de comunicación muy importantes, yo solo les pido que no hagan lo que yo hice con ustedes, si ustedes se sintieron mal por lo que yo dije, no devuelvan la misma moneda, porque no le están dando ejemplo a la gente, y si señores, de esta manera tomó ese cerote la noticia, diciendo de que la gente sacó de contexto sus palabras, pero a nosotros eso nos quedó completamente claro, lo que él salió a decir, que no nos quede la más mínima duda, y también salió a decir de que él ya no tiene libre expresión, pero sí señores, les voy a poner el caso de la Yarixa y su esencia, y es que como todos aquí saben, ella se burló de las bolsitas de soda, de que no le gustan los tacos, de que no le gustan absolutamente nada que fuera de México, haciéndose pasar por mexicanos, hasta en el rostro se les nota que son mexicanos, y que fue lo que pasó, los cancelaron, ya no los quieren allá en México, así que ¿por qué razón nosotros deberíamos recibir con los brazos abiertos a ese maje? Resulta, acontece que yo tenía un viaje a El Salvador, a mí El Salvador, el gobierno de El Salvador, parte de personas del gobierno, se habían encargado de ellos mismos invitarme, con el conjunto GamerG, que es un evento bastante grande a nivel internacional, para que yo fuera a El Salvador, resulta que, pues, parece que el presidente, varias personas del gobierno de El Salvador, me negaron la entrada por mi opinión, si ustedes me preguntan si me arrepiento, realmente no me arrepiento de haber dicho mi opinión, porque eso es una, ni siquiera es una opinión, papi, es un gusto, ¿sí me entiende? O sea, es que es como que yo no sé qué quieren que ellos que uno diga, es la realidad, si yo salgo aquí a decir, ay sí, perdón, yo no sé qué, para que me dejen entrar es una estupidez, o sea, es un gusto, weón, si yo voy a El Salvador y no me gustan las mujeres, a mí no me tienen que obligar a que yo diga me gustan, ¿sí me entiendo? O sea, estamos en un punto ya, bueno, estoy en un punto donde yo no puedo ni siquiera decir que no me gusta y que no me gusta, porque ni bien, están entradas a ciudades, a países, o sea, es una vuelta que, bueno, por más que me pase, te voy a pedir pepino, perdón, por algo que no me gusta. ¿Te gusta el pepino? Así que señores, quiero que dejen en los comentarios qué piensan al respecto, ¿será que el salvadoreño debió olvidar completamente todo lo que pasó? Todas esas palabras que él salió a decir en contra de las salvadoreñas, diciendo de que allá en Colombia el 100% de las mujeres son hermosas, así que en El Salvador el 100% de las mujeres son, ya saben qué, ¿y será que nosotros lo hubiéramos recibido con los brazos abiertos? Yo iba a ir, quería pasarla rico, tengo muchos seguidores allá que me quieren, tengo mucha gente que me quiere, aparte de toda la gente que se ofendió por eso, tengo mucha gente que me quiere allá, imagínese un punto de decirle a usted, usted no entra a un país porque usted dijo que no le gustaban las mujeres de El Salvador, o sea, brother, eso es algo ilógico, weón, no cabe en la mente humana, con la raza, semejante estupidez, brother, ¿sí me entiende? O sea, es una cosa re estúpida, porque yo creo que todo el mundo sabe que yo no tengo necesidad de ir a ese país, o sea, si yo iba, iba por mis seguidores, iba por la gente, pero yo en ese, o sea, yo no me levanto diciendo que ganas de ir a El Salvador, lo que sí quiero decir aquí es, ey, esas cosas que me pasan conmigo, espero que no le pasen a otra persona en un futuro, porque eso solo está dañando la sociedad, eso daña a la sociedad, weón, ahora la libertad de expresión, conorrea, ¿qué de dónde? ¿Dónde lo ocultaron? También la metieron a la cárcel, weón, la libertad de expresión está en la cárcel con el montón de presos hasta el pared de ese, weón, porque es que, socio, o sea, yo no digo nada que usted no lo deje venir a El Salvador, porque usted llegó allá y cometió un delito, porque usted llegó allá, weón, y cometió un robo, pero que usted no lo dejen entrar a un país, weón, por usted decir, no me gustan las mujeres de allá, parce, súper en culo. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y en otro tema que también se ha hablado en este fin de semana, es la reunión del presidente Bukele con el Longmoxt, y sí, señores, todos ya sabemos cómo ha sido la reacción de las personas que apoyan al presidente Bukele, diciendo que estas son buenas noticias, y bueno, me gustaría que anunciaran de que se hiciera algo aquí en El Salvador, proyectos importantes para nuestra nación, y también han salido comentarios de los gorgojos, diciendo de que Nayib Bukele solamente a venderle café fue a el Longmoxt, a esos mages les gustaría, aunque sea, venderle café a una persona importante, tales como, no lo sé, ¿será como Daniel Ortega? Bienvenido a Tesla. Gracias, gracias. Sí, es tres veces el tamaño del pentagon. No, 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 no. Hola, Brandon. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y después de mucho tiempo volvemos a tener noticias de El Chinese Flower, y salió a decir nuevamente de que la gente se está acercando con ellos para felicitarlos, y decirles que los extrañan bastante, porque si el nuégado hubiese seguido como presidente, entonces él se hubiera reunido sí o sí con personajes completamente importantes que ayuden a nuestra nación, tales como Daniel Ortega, tales como Maburro, entre otros personajes, y por esa razón, obvio que nosotros para las próximas elecciones vamos a volver a votar por el FMLN, ¿verdad? Pero hay algo importante. La gente nos saludaba, la gente nos decía, estamos con ustedes, porque ya acabó aquella mala vibra de aquella mala campaña contra el FMLN. No tengo yo por qué esconderme, ahí ando en la calle, caminando, tomando chuco, café, chilate, atol, comiendo nuégado, es decir, soy el chino a flores. Pero además, uno debe tener claridad del rumbo y hacia dónde va. En los próximos 10, 15, 20, 25, 50 años, planificación estratégica, métodos. Y quién es lo más importante, el pueblo, la gente, y en el caso del partido, la base. Allá vamos a estar visitando este fin de semana algunos departamentos, creo que vamos para Sonsonate, allá a convivir con la gente, con las directivas, a compartir un poco de la lógica misma, del pensamiento. Pensemos con la cabeza y no con el ano. Y creo que esto pasó en Bolivia, creo yo, y es que una congresista, creo yo, o secretaria, le llamó Papi a alguien de ese lugar. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que estamos viendo en este momento? Pues, ¿se imaginan que esto hubiese pasado aquí, en El Salvador, y que alguien lo hubiera llamado Papi a Ernesto Castro? Pero recordemos de que él salió a decir de que él no es el tata de nadie. O tal vez también van a decir de que cada vez que Nayib Bukele llegue a la asamblea, todos los diputados se tienen que referir a él de esta manera. Bueno, continúa con el siguiente punto del orden del día, por favor, asambleista secretaria. Como siguiente punto de tratamiento, Papi, va, Antonio. Me acordé de mi papá, por si acaso. No, no, no. No, no, no. Hay quien que ha pasado. Al libro. No. Esto llegó a Europa, de acá. No está unido a Europa. No, no, no. Como siguiente punto tenemos el tratamiento, presidente. Se mamó. Y la Marcela Villatoro volvió a decir algo muy cierto. Y es que según ella, en el país se están construyendo casas para personas que ganen más de 1500 dólares. O sea, creo que es la cantidad más alta que puede ganar una persona común y corriente que no tenga puesto de gobierno. Y por qué les digo de que esto puede ser algo muy cierto. Y es que como todos sabemos, se supone de que la diáspora se está regresando para el país, para crear inversión, para hacer un montón de cosas. Pero, ¿dónde están las personas que ganan el mínimo? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Los que hemos ido al territorio, incluyendo ustedes que lo viven repitiendo en cada momento, se han dado cuenta de la situación de las familias salvadoreñas y de la pobreza que se vive en las comunidades. El 88% de las nuevas viviendas que se están construyendo se hacen para personas con ingresos de más de 1500 dólares. Esto no es para la población que tiene escasos recursos económicos. El salvadoreño que se la ve día a día de palitos para salir adelante. Es el 90% de la población en nuestro país tiene ingresos menores a 453 dólares. Estas construcciones no van a ser para ellos. De que tiene razón, tiene razón. Es que la verdad, es la verdad. Pero el que no cree tan bien en el presupuesto financiado es el maje de Francisco Lira, que salió a decir de que eso ya se ha intentado hacer en el pasado. Pero la pregunta es, ¿quién se ha atrevido a hacer eso? Porque yo no recuerdo que con la inteligencia que tenía el nuégado haya tomado la iniciativa de hacer eso. Y yo no recuerdo a Mauricio Funes que también haya intentado hacer eso. Que eran los partidos del pueblo y que ellos se podían financiar con cualquier cosa. Y peor, con los areneros. Así que, ¿quién ha sido esa persona? Mira, tenemos que esperar el 30 de septiembre para ver realmente si viene o no viene financiado. Porque el papel aguanta con todo. Y eso hay que decirlo. No ha sido ni primer gobierno ni va a ser el último que van a preparar un presupuesto financiado. Siempre al final de cuentas, hay partidas que ellos aprueban para que se pueda ajustar el presupuesto. Esperemos. Porque mucha de esta gente votaron por nuevas ideas. Y ahorita es la medicina amarga que no van a tener un sueldo al mes para pagar todas sus obligaciones que tenemos como salvadoreños. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y la que ha vuelto a llamar la atención es la Yahaira. Que la vieron llegar en un auto de lujo, creo yo, en Nueva York. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿No se supone de que ella tenía visa turística? ¿Y por qué razón todavía sigue en los Estados Unidos? O sea, no estoy reclamando. Sino que me hago la pregunta del por qué razón está pasando eso. ¿O será que esa señora ya se consiguió algún maitrito que le estará dando la residencia? ¿Qué es la señora? ¡Gracias! ¿Qué rayos es eso? Y en la denuncia de este día, una persona grabó a unos majes del supuesto Ministerio de Salud, de Rumba, de Pachanga, Bienamona y I, con un auto del Ministerio de Salud. Y cuando los cacharon, dijeron, patitas, ¿pa' qué las quiero? Dijeron, mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Y ahora la pregunta es, ¿qué habrá dicho el Ministerio de Salud? Porque mientras edito este video, no han dicho absolutamente nada, esto lo descargué y lo estoy editando. Así que si hay noticias al respecto, posiblemente, posiblemente los suba para otro video, cuando me sienta un poco mejor. Andaban ahí enfiestados. El Ministerio de Salud, miren los correos, ve, 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 casi los sofeos, ve, ve, ve. Pues bien, la denuncia de lo que trata es que era un vehículo del Ministerio de Salud y andaba en la feria. Es decir, ahí enfiestados y no andan, se nota que no andan en horas de servicio, que andan haciendo jornada médica o viendo algún, nada que ver, y sale chispeado cuando ya lo estaban grabando. Y el maje de Ronald Maña salió a decir que Nayib Bukele se ha pasado de los terrenos necesarios que un terrateniente puede tener. O sea, son como 240 manzanas que alguien puede tener, pero Nayib Bukele ahora tiene 260. Pero recordemos una cosa, y es algo que ese cerote no se dio cuenta. Y es que no se supone de que esos terrenos eran de Alfredo Cristiani. No se supone que Nayib Bukele le timó al honorable, al honesto Alfredo Cristiani. Además, hay cosas que yo quisiera entender y saber, Julián. Vamos a ver, cuando la democracia cristiana hizo la reforma agraria, en la ley de la reforma agraria está que nadie puede poseer más de 245 hectáreas de tierra. Es cierto. Ah, ¿y ellos llevan cuántas ahí? 363 hectáreas. Ya sobrepasaron eso. Fíjense todo el esfuerzo que hizo Napoleón Duarte para hacer la reforma agraria. ¿Cuánta gente nos mataron a los demócratas cristianos por eso? Alcalde del demócratas. Alcalde, para cambiar la estructura social, que es la única vez que se ha logrado tocar la estructura económica de este país. Para llegar a las 245 hectáreas. Y esto ya va por eso. ¿Y qué nos dijeron que iban a ser un gobierno social? Y ese maje salió a decirte que Mauricio Funes sí invirtió en el pueblo salvadoreño, porque redujo la pobreza en no sé cuántos porcentajes y también los areneros según ese maje. Pero si me preguntan el por qué razón ahora a la gente no le alcanza el billete, pues, es obvio. En primer lugar, las cosas que existen hoy en día no existían en el pasado. Recargas para teléfonos, también vean el precio de la gasolina por lo que pasa en el mundo, no solamente en El Salvador. Y también tienen que pagar el internet, entre muchas cosas que no había antes. ¿Qué es lo que pasa? Escuchen esto, amigos. Si Julia era la impresidenta del país, sube la deuda, pero baja la pobreza. Baja la pobreza, como ocurrió. Entonces, aquí se da cuenta uno que el dinero está invertido en la gente, acá. ¿Verdad? Que el caso que ocurrió... Con Funes, con Funes y después con Sánchez Serena. Ajá, y también Arena bajó la pobreza. Sí, en la época de... De Armando para acá. Sí, sí, sí. Pero entonces, vaya, Funes te sube eso de deuda, pero te baja la pobreza. Es verdad. Entonces, tú sabes que se invirtió aquí. Tú sabes que se invirtió aquí. Matemáticas, hijo. Y ahora escuchen esta pendejada que salió a decir ese reverendísimo cerote. Y es que según ese payaso, la tregua que hizo Nayib Bukele para bajar la violencia en el pasado. Bueno, después va a decir de que todavía es así. Y es que ese trato era pedirle a los mareros que no dejaran a sus víctimas tiradas en las calles. Sino que las recogieran y las fueran a enterrar a otro lado para decir de que El Salvador es el país más seguro del mundo. Muchos van a decir, estoy diciendo puras locuras por todo lo que me han inyectado en mi cuerpo. Pues, estando así o estando cuerdo, les puedo decir de que Ronald Omaña sí que se está pasando de cerote. Mira, Fernando, yo te hice ese atán y dices aquí no sé cuántas veces. Yo siempre creí de que era parte de la negociación entre Bukele y las pandillas, ¿verdad? O sea, el negocio era, escóndanos, ya no me dejen los cadres tirados en la calle, ¿verdad? Para que parezca que los homicidios están bajando. Y empezaron a aparecer cementerios clandestinos aquí. Más de 50. Y siguen apareciendo. Sí, el primero fue en Chachuapa, donde el encargado de cementerio era un policía que mataba gente y lo metía en un pozo. Hasta que se le escapó una muchacha y salió gritando de la casa auxilio. Y como era en la ciudad, hay una gente que salieron, llamaron a la policía y capturaron al tipo, ¿verdad? ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y no podía hacer falta nuevamente a Alejandro Mason. Sí, señores, como se los dije en un video pasado. Ahora, para esos mages, Alejandro Mason es un profeta. Es el nuevo prócer de la patria. Es el Mesías que murió por los checados de todos nosotros. Y tal vez otros me van a decir de que en esta ocasión sí estoy exagerando. Pues no. La Julia Evelyn y Ronald Omaña salieron a decir eso. Y solamente falta esto, falta poco. Bueno, ahora se imaginan, si ellos estuvieran gobernando, le estarían haciendo en este preciso momento un monumento a Alejandro Mason. No es lo que necesita el presidente de la Asamblea, es inteligencia. Mira, te voy a comenzar por un tuit que le mandó Alejandro Mason a Mónica Tager. En algún momento, Mónica Tager lo publicó y Alejandro le dice, no le tengo miedo a la muerte, pueden matarme, le dicen, no hay problema. Pero desde la tumba, el que se va a estar riendo de estos hijos de tantas, soy yo. Le mando un saludo, le mando un saludo a don Alejandro Mason, que dijo la verdad, desde la tumba se está riendo. Fue profético. Profético, porque sí, desde la tumba se está riendo. Desde la tumba se está riendo. Y todo lo que falta todavía por... Y ese maje salió a decir de que la deuda heredada es la propia deuda de Nayib Bukele que dejó en su gobierno pasado. Y también salió a decir de que desde el primer momento en que Nayib Bukele tomó la presidencia en el año 2019, la deuda que dejó el pasmado de El Nuegado se convirtió en la deuda de Nayib Bukele. Así que ellos se despejan de toda responsabilidad. Pero recordemos de que cuando esos majes, cuando todavía estábamos en campaña, esos majes salieron a decir de que Nayib Bukele le va a dejar una gran deuda, una gran deuda a su candidato Beto Kuma. ¿Es posible creerlo? ¿O todavía quedan dudas? Ronald Umaya. Entonces llegó y mintió ahí. ¿Por qué mintió? Bueno, primero te dijo de que se iban a pagar hasta la deuda del Estado, hasta la deuda heredada, dijo. ¿Verdad? Pero se le olvidó que el gobierno anterior es de él y la deuda heredada viene de ahí, de ese gobierno para acá. Porque cuando vos llegas a un gobierno nuevo, heredate la anterior, la deuda, ¿verdad? Pero eso es normal. El problema es que aquí es el mismo. Cuando señala que él va a pagar las deudas, así como quien dice, de lo que se gastaron eso, eso se lo gastó usted, señor. Se han gastado más de 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares. Entonces, eso es un obsceno pornográfico. Y venir a querer decirle al pueblo, engañar a la gente, porque la gente piensa que podría, o sea, él quiere que la gente piense que se adeuda desde el frente y de arena de aquellos periodos. Pero no si el periodo inmediato anterior es el suyo, caballero. Y por si fuera poco, también salieron a chillar por los 400 despidos de la Procuraduría General de la República, diciendo que son familias necesitadas, que aquí y que allá y que Nayib Bukele no tiene corazón. Y que ahora que van a ser esos 400 desempleados y que muy pronto va a pasar lo mismo con el Ministerio de Educación. Pero ahora se imaginan si esas personas, tal vez no los 400, pero más de algunos que estaban ahí, hubiesen sido igual que los mages que aparecieron en el video que les mostré del Ministerio de Salud. 400 empleados ayer, ¿verdad? De la Procuraduría General de la República. ¿Y cuánto van a ser del Ministerio de Educación? ¿Y del Ministerio de Salud? Y después de salud. O sea, cuando son las dos colinas. ¿Y cuánto van a salir despedidos con la concesión de los puertos a la empresa turca? Porque la empresa turca viene con una tecnología que no va a necesitar a tantos empleados. ¿Cuánto van a salir? Como 1.200. Como 1.200. Ya hicieron el cariño. Pero empiecen ustedes a sumar. Y recuerden, como decía el padre Irizate, detrás de los números, porque nosotros podemos estar sumando, restando. Detrás de cada cifra hay una familia, hay un drama humano detrás de todo ese desempleo. 400 personas despidieron. 400 dramas humanos. ¿Quién dejó aquí las cebollas? Y para culminar, el maje de Héctor Silva Ábalos no deja de hablar de los supuestos audios del profeta Mason. Y salió a decir de que el que calla otorga, porque nadie está diciendo absolutamente nada. Nadie ha salido a desmentir todas las payasadas que ellos están publicando, porque ellos necesitan atención. Quieren atención y quieren atención. Y bueno, para mí los audios pueden ser entre real y falso. O sea, si son reales, ya nos dimos cuenta de que a Alejandro Mason les estaba pasando esa información. O bueno, no sé cómo es que esos majes consiguieron esas fotos, esos audios. ¿O será que serán demasiado inteligentes? De forma interna. Sabíamos que en redes sociales había hablado del secretario de prensa de la presidencia, que había hablado de diputados de Nueva Gila en forma pública. Pero en privado había hablado de todo esto. Otros funcionarios que, de nuevo, ahí están. Están en sus puestos. No se les ha investigado en El Salvador por ninguna de estos señalamientos. Porque ahí está el caso de la denuncia de la corrupción en el caso de Osiris Luna, de las denuncias en el caso del exdiputado Guillermo Gallegos. Entonces, el silencio del gobierno cuando le sucede algo, ahora se destapa que Bukele es terrateniente, cafetalero y oligarca. ¿Qué han hecho? Silencio. Ustedes me dan asco. Ahora sí, damas y caballeros, les despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios qué piensan sobre lo que pasó con el magie de West Coast. Y bueno, ya les voy a contar más o menos lo que me ha pasado. Y es que en este momento todavía tengo esos dolores en mi cuerpo. Ya muy pronto tengo que irme para hacerme los exámenes. Y gracias a Dios, estoy terminando este video. Que no pude comenzar ayer por la noche. Ya me tengo que ir. Porque he salido de emergencia dos veces con dolores completamente intensos. Y lo que me da cólera es que, bueno, aquí, y bueno, tenía un catete. Me pusieron anestésicos para que se me fuera el dolor. Me recetaron solamente cosas para eliminar el dolor. Cuando en realidad yo necesito saber qué es lo que tengo. Es una gran pérdida de tiempo en el que yo tuve que ir a la sacamil dos veces perder horas para que me dijeran el mismo resultado. Así que ese es mi caso, señores. Si hay más información se los voy a dejarnos en un video corto. O tal vez en el próximo video. Oh, pobrecito. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal. Y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like. Y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal. Lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.